El que quiera perder su tiempo que no aconseje, descarriado 350 veces, vamos a hacer lo diferente urbano, chequea, págame esas luces, vamos ready, ahí, adoní, 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 adoní. Saludos vecinos, mire, les voy a decir algo, hoy estoy en teteo y en romo pero feo, así que si eso te molesta, a tu vida y... Buenos días mundo, buenas tardes, buenas mañanas. Hoy arrancamos con una acción totalmente rejuvenecida, arrancamos con el DJ que está de moda, DJ Adoní, Adoní está marcando pauta a nivel mundial, así que lamentándolo mucho, para mí no hay otro DJ en este momento latino, sobre todo latino, que esté más pegado, más pegado que DJ Adoní. Alex Sensation, DJ Lobo, Aneudi, son grandes amigos, que lo respeto, tienen su plataforma y su marca, pero después de coronavirus, las cosas han cambiado, por eso llegó, en este momento, DJ Adoní y Farándula Radio Show, escuchemos. Como cambia la vida, antes lo que te levantaba toda la mañana, era esto. Alborrones, ajo, perejil, zanahoria, tomate, limones, lechuga. Pero ahora el que te levanta toda la mañana, es este. Adoní. De todo un chivo, el lumen 6, vamos allá. Farándula Radio Show, presenta, los DJs de la moda, en este momento, quien está rompiendo, DJ Adoní. Dime, DJ Adoní, ¿qué es lo que tú dices con tu carpeta ahí? Modo jovedera hoy, todo y modo jovedera. Adoní, es una cosa de momento, sin ninguna calidad, es una checha, un producto que se ha hecho para adormecer a la juventud. Y no aporta nada cultural, nada que un joven pueda superarse. No, lamentablemente, esta sociedad va de mal en peor, de mal en peor. Tanto en la televisión, en la radio, en la clase artística, musical, todo es una... Se apusería todo. Adoní, algo de momento, que eso pasa. Pero nunca, nunca, nunca pueden comparar a dos y con al exercio. Jamás. Tipo preparado y leído. El pueblo comenta. Ay, eso no es así. No le digas más, Juan. No le digas más que esa vaina de momento. Era la de mi casa ahí colmado, que no apegan ese maldito loco. Y es la misma vaina, es que no me vale, coño. Prepárate. No hable tanta pendeja. Otra cosa, Juan. Son DJs, son presentadores, son artistas. Quieren hacerlo todo en la discoteca. Aquí lo trajeron, muchachos, a Bávaro, y pasó su vergüenza. Perdonando la palabra, pero son locos que le están pagando eso, porque ese tipo ni me la saben. Ni mezclar, ¿sabes? Señores, pero le están faltando el respeto a los verdaderos DJs. Pero están locos. Más sin embargo, un presentador, a un locutor que sí sabe expresarse en una tarifa y presentar a un artista como él, no le quieren pagar nada. Coño, qué doble moral. Saludos, 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 señores. Buenas tardes. Aquí ya son las 12 en la República Dominicana. Discúlpenme que me entre a su conversación. Yo creo que no debemos de ser mezquinos. DJ Adonis está en su mejor momento, donde quiera que va, revienta. Aunque tal vez Alex Sensation tenga un potencial, tenga un nombre, tenga un récord. El DJ Lobo también, que lo conozco personal cuando viví en Estados Unidos. Pero, lamentablemente, señores, la realidad es la realidad. Y qué bueno que es un dominicano. Lo que nosotros tenemos es apoyar lo nuestro. Apoyar. DJ Lobo es boricua. No sé si tiene raíces dominicanas. Alex Sensation colombiano. Que se ha querido meter entre los dominicanos. Muy bien, perfecto. Muy bien lo han hecho los dos. Pero DJ Adonis tiene, o sea, lo de él. O sea, está en su mejor momento. Y no podemos ser mezquinos, dejar pasar por alto. Que donde quiera que va, revienta. Viene a la República Dominicana, revienta. Va a cualquier discoteca en los Estados Unidos, también revienta. Entonces, es dominicano, vamos a apoyar lo nuestro. Vamos a apoyar un criollo de lo de nosotros. Así que, mil bendiciones para él y que sigan los éxitos. Porque cada vez que un dominicano triunfa en las viásporas dominicanas, en países extranjeros, es un orgullo para nosotros, los dominicanos que vivimos aquí y los que también viven allá. Que también fui parte, una vez viví por 25 años en Estados Unidos. Pero sí le digo la verdad. Hay que aplaudir y hay que felicitar a DJ Adonis. Sea como sea, es uno de los nuestros. Bendiciones para todos. Saludos, mi gente de la pandemia musical. Alfredo Polanco, la clave. Me duele que nosotros, siendo dominicanos, queremos denigrar el que un DJ haya venido con un concepto fresco, jocoso y se haya pegado. Entonces, ¿cuál es la preparación que tiene Alex Sensation a diferente a DJ Adonis? Porque es lo mismo que hace Adonis, lo mismo que hace Alex Sensation mezclar y animar en un club, en las radios. Pero ¿cuál es la diferencia? Y no es la diferencia. A Adonis vino la pandemia, creó un concepto de estar animando en la casa como si tuviera una discoteca, usó frases o cosas que se hicieron virales, a la gente le gustó y se pegó, como se pegó un artista, como se pegó Omega, como se pegó a la Hazard. Entonces, así como el artista tiene su momento, un DJ también tiene su momento. Este es el momento de Adonis. O sea, que no es la cosa del otro mundo, pero creó un concepto de animación como DJ Adonis que le ha funcionado en el gusto popular. Eso es todo. Pero no podemos denigrar a DJ Adonis, no, que ese tipo no está preparado como Alex Sensation. ¿Y qué preparación tiene Alex Sensation? También que tuvo un momento haciendo mezcla. La gente le gustó la mezcla y su animación en la radio y lo llevó a los clubs. Lo mismo que está haciendo DJ Adonis. Ninguna diferencia. Adonis utiliza más frases o cosas. Y por la pandemia, pues logró acaparar mucha tensión porque la gente estaba en la casa y la discoteca estaba encerrada. Y le funcionó. Es su momento, pero recuerden que todo pasa. Así como un artista se pega, después pasa de moda, así mismo le va a pasar a la tía Adonis. Pero es su momento y lo que él creó le ha funcionado. Amén, felicidades. Arriba Dominicana. Si hubiese sido un DJ de México o de Colombia o del Perú, de Panamá, que pega un concepto así, todos los dominicanos criticones, estuviéramos alabándolos. Pero como es un dominicano, entonces ya no sirve. Ese es el problema que tenemos nosotros los dominicanos, que cuando uno logra el éxito por X razón o por cualquier vía en la comunicación, en la ciencia, queremos criticar en vez de apoyar, que ese es el problema de la comunidad dominicana, especialmente fuera de la República Dominicana. Yo creo que los chinos se apoyan, los hindú se apoyan, menos los dominicanos. Lamentablemente yo soy dominicano y me siento orgulloso, pero qué mal me siento cuando nosotros mismos queremos denigrar, cuando a una gente les llegó su momento y está haciendo su dinero. Eso es lamentable de nuestra raza de la República Dominicana. Mira, mira lo que pasa. Esto se trata de esta forma. Hay muchísimos buenos, mucho buenos, mucho. Aparte de Chico Candado, bueno, hay un sinnúmero de ellos que son buenos. Pero quien dio en el boom fue DJ Adorno y la gente le cayó con él. Igual que cuando tú tienes un tema, que si un tema no le gustó, a la gente no le gusta el tema no va por un lado. Pero si un tema gusta, pueden 60 promotores, 60 gente bloqueártelo y va a sonar como quiera. ¿Tú sabes por qué? Porque a la gente le gustó. Y eso fue lo que pasó. Adorno y gustó. Gustó y gustó que tiene ya unos cuantos meses en el tapete y está rompiendo donde quiera que va. Lamentablemente. Mi excusa por esa palabra mágica. Yo entiendo esa parte, pero hermano, saludos, buenas tardes. Un placer saludarle y un privilegio por escucharme. Este, debemos de apoyar lo nuestro. Dicen por ahí, nadie nos ha enseñado. Las cosas se aprenden en el camino. Pero hay que felicitar a ese muchacho que está en su mejor momento y lamentablemente está llenando donde quiera que va a casa llena. Fue a España, a Europa y fue a casa llena. Vino aquí a la República Dominicana que tengo certeza en algunos eventos que yo siempre acudo. Y el tipo es un fenómeno. El tipo es un fenómeno. Las mujeres se vuelven locas y esto y el otro es un fenómeno. Entonces hay que aceptar esa realidad. Yo tengo algo que decir en este grupo y creo que con esta parte voy a culminar ya porque no me gusta hablar mucho en los grupos. Pero señores, miren, aquí hay un joven que es DJ y aquí cuando Coco Bongo inició necesitaban DJ. El muchacho tenía los platos, la cosa muy bien y tenía una buena computadora. Creo que en ese tiempo tenía Apple, creo que sí, era. Y yo lo llevé a Coco Bongo y los ingenieros mexicanos, que para mí son los mejores, los mejores mezclando música y el sonido, para mí, yo digo para mí. Cuando lo subieron al escenario, que le dijeron eres DJ, pues le tomaron, le tomaron, le brindaron una cuanta copita de tequila que suena natural entre los mexicanos. Entonces, pues, cuando él comenzó a mezclar, ellos dieron, no, pero tú no eres DJ, tú no compaginas con los sonidos. Tienes que aprender, tienes que aprender a condicionar los sonidos para cómo puedes mezclar esta canción con la otra. Y ellos lo enseñaron, duraron como 15 días enseñándolo y el muchacho, o sea, es uno de los mejores aquí y yo no lo veo como chapaviento a la gente y es uno de los mejores, pero yo no sé qué era o qué. Bueno, comparto algo con una persona que habló ahí, se metió en el gusto popular, pero muy barrial, muy barrial. Eso es que quiere pagarle tanto dinero a una vaina que no sabe ni siquiera hablar, ni siquiera mezclar. No, hombre, vale, el mundo se está acabando. Dios mío, acaba este mundo ya. Comparando, porque las trayectorias se respetan. Yo respeto la trayectoria de Alex Sensation, la de DJ Lobo, la de DJ Neudi, eso hay que respetarlo. Ellos tienen su swing, tienen su público también y tienen su trayectoria y eso se respeta. Ahora bien, yo lo que estoy diciendo es que debemos de aplaudir esa buena acción de este muchacho que vino a inventar y vaina, le pegó, la gente le gustó y está en su mejor momento. Yo estoy muy de acuerdo contigo, los mexicanos son los mejores a nivel de sonido, en luz de todo, los mejores en esa parte. Algunos vienen haciendo 20 y trabajando con diferentes personas y uno sabe la calidad del sonido de los mexicanos y la proyección musical que tienen los paisanos de México, los amigos de México, que son tremendos en eso. ¿Verdad que sí? Señores, volví a hablar, fue a provecho, pero creo que no me podía quedar callado. Mira, locomotora musical, es dominicano y es de lo bueno porque yo lo conozco del patio. D.J. Joey tiene sus abocos también y ¿qué? Cuando viene a veces un mejor es que él y no estamos hablando de lo mejor, sino es que lo que le quiero decir es que la gente, el dominicano, yo voy a hablar del dominicano, nosotros los dominicanos, somos como los monos. Que si uno dice house, ya todo el mundo quiere decir house, pero no dicen house porque saben el significado de house. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que yo quiero que mi colega de la pandemia y mis amigos entiendan, ¿me entiendes lo que es? Y eso está pagando de tanto cuarto, eso no está, eso no está. Vamos a pagar a sonar Nelson Mike. Mira, mira lo que pasa. Esto se trata de esta forma. Es muchísimo bueno, mucho bueno, mucho. Aparte de chicos candados, bueno, hay un sinnúmero de ellos que son buenos. Pero quien dio en el boom fue D.J. a Donny y la gente le cayó con él. Igual que cuando tú tienes un tema, que si un tema no gustó, a la gente no le gusta el tema no va por un lado. Pero si un tema gusta, pueden 60 promotores, 60 gente bloqueártelo y va a sonar como quiera. ¿Tú sabes por qué? Porque a la gente le gustó. Y eso fue lo que pasó. A Donny gustó. Gustó y gustó que tiene ya unos cuantos meses en el tapete. Y está rompiendo donde quiera que va. Lamentablemente, mi excusa por esa palabra mágica. Sabía yo que eso venía. Ahora quitan el toque de queda para que la gente se vaya en teteo. La policía fría en la calle para que se olvide lo del caso de la arquitecta que mataron. Este paisito y el dominicano es como un niño, el dominicano. Tú le haces algo y bailas, ahí anda con un dulce. Le da un dulce, se le olvidó todo ya. Adelante Raúl, una observación importante. Recuerde que a Donny no es el locutor, es un DJ. Y a un DJ no se le requiere que tenga un léxico, una buena expresión de palabras. O con un DJ para poner música. Naturalmente es una cierta animación, acorde con la música. Pero a Donny no es el locutor, es un DJ. Que no se le está exigiendo que tenga una excelente pronunciación de las palabras. Entonces, esa es la diferencia. Además, una pregunta clave. Omega es cantante. Porque Omega no afina cantando y se pegó. Y entonces. Es lo mismo, es lo mismo. O sea, es un fenómeno que creó un concepto en la pandemia. Y la gente le gustó. Y le está sacando beneficio. Que yo no veo nada mal en eso. El que se pega, que no sepa cantar, que no sepa hablar. Y si creó un concepto y se pegó. Que se busque su dinero. Amén. Eso está bien, eso está bien. No, pero en verdad, en verdad, el sentido, ya hablando en serio. El sentido común de lo que yo quise decir fue cuando se hace una animación. Está bien, y eso es correcto. Es válida, es válida la observación. Pero vámonos al diálogo de la mezcla. Como DJ, como DJ, y él no me da nota, de verdad. Como DJ no me da nota porque no sabe mezclar. Ahí sí, ahí sí, hay que ponerle asunto. Porque él no sabe mezclar. Ahora, de que se pegó, se pegó, y eso no se puede quitar. Está pegado, pero él no sabe mezclar. Él no sabe mezclar. Para mí, él no sabe mezclar. Porque es que yo he visto demasiado DJ, por lo menos aquí en Punta Cana, donde yo resido. Cuando yo voy a Hard Rock, cuando yo voy a esos sitios así, a esos eventos de Grande Liga, por ejemplo, donde viene un Gale Sensation, yo veo la diferencia de cómo ellos hacen su mezcla. ¿Me entiendes? Por lo menos una vez yo estaba en Hard Rock, y vino este muchacho, bueno, creo que es de la línea de Tiesto. Ahora se me fue el nombre, Fraquito. Muchacho, y de verdad, uno se sentía bien porque queda ahí mezcla, mezcla, mezcla. Y hay personas que mezclan de una forma que tú no sientes ni cuando cambian de ritmo. ¿Me entiendes? Y tú se quedas ahí, pero ese muchacho, para mezclar un tema, tiene que hablar, pendejada. Tiene que hablar, pendejada. Ay. Juan Polanco, que Dios te bendiga. Era una persona que sabe lo que está diciendo. Este tipo, como tú dices, se pegó. La gente le gustó la frase. Al vecino, que si le molesta la bulla, que se mude. Estoy en Roma, pero feo. Todo ese tipo de frases. Que la gente le gustó. Conectó con el público. Que mucha gente, esas son historias a nivel de barrio, a nivel de sitios. De la capital, del Cibao, de diferentes sitios. Que la gente le vea. Si a ti no te gusta, mudate del barrio. Si no te gusta la música alta. Entonces él vino con esa frase. Donde conectó con gente de bajo mundo. Y la vaina se dio a más. Y eso está en su mejor momento. No quiero llevarte la contraria. Pero no somos colegas. Aunque no nos conocemos. Pero estamos aquí ya en un grupo. Y somos todos compañeros. Que debemos de llevarnos bien. Pero mira. Realmente no sé. Tal vez tú has tenido mala experiencia. Yo lo he visto en tres ocasiones. Él mezclando. Y lo he visto mezclando muy bien. No sé si está equivocado. Si tal vez el día que tú lo viste estaba borracho. No sé qué pasó. Realmente las tres veces que yo lo he visto. Ha mezclado de una forma extraordinaria. Y todo el mundo se ha vuelto loco con él. De verdad que si no. Estoy con esto llevándote la contraria. Mi hermano. Porque aquí estamos para aportar ideas. Y para llevarnos bien uno con nosotros. Volvemos a lo mismo. Mi hermano y estimado Raúl. Un placer saludarle desde Filadelfia. La clave. Es lo mismo. Lo que decía el amigo que hace las redes sociales. Él trabaja en YouTube. Hay artistas con una excelente calidad vocal. Que nunca se pegan. Y hay artistas que cantan malo. Que no afinan. No hay entonación. Y tiran un tema y se pegan. Porque al final. La gente es que decide. Si lo quiere o no lo quiere. Yo conozco DJs que son duro, duro. Y no se han pegado. Entonces vino Adoni con un concepto jocoso. En tiempos de pandemia. Le gustó a la gente señores. Nosotros no podemos ser jueces. A decirle mira este tipo es un DJ malísimo. No. Yo no voy a pagar todo eso cuarto. Pero la gente le gusta. Es que ahí está. El key de la cosa. En la música. En el espectáculo. En la comunicación. Hay tipos que son excelentes. En la animación. En una tarima. En una estación de radio. Pero a veces no tienen esa pegada. Viene un loco. Que no tiene un buen léxico. Al hablar. Y se pega en la radio como locutor. Como animador de tarima. O en una discoteca. Es lo mismo. Entonces por eso. Yo digo que no debemos criticar. Diciendo que era un DJ malo. Que no se va a hablar. Le gustó a la gente. Entonces la gente es. Que decide al final. Si te acepta o no te acepta. Ahí está la diferencia. Salud muchachos. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. De este lado de tres. Escúchame que me tochen en la conversación. Este. Adoni. Hay mucha gente que no le gusta. Pero lamentablemente. Adoni no es una papeleta de 100 dólares. Para gustarle a todo el mundo. Pero Adoni. Como quiera. Hay que darle. Su crédito. Muchachos que vienen cogiendo lucha. Muchachos que han sido DJ hace mucho. Y más que un dominicano. Que donde quiera. Lleva a la República Dominicana. En alto. Incluso le ha salido. En video de concierto. Con la bandera de la República Dominicana. Bueno y digo. Hay gente que no le gusta. Y que no le gusta en la mezcla. No le gusta en la animación. Lamentablemente. Bueno y digo. No es una papeleta de 100 dólares. Para gustarle a todo el mundo. Es que pasa que. La música tiene su. Con este. Porque el primero era DJ Locomotora. Con esos. Refranes. Que también tiene unos. Refranes. Picantes. Locomotora. Pegó. Después vino Joey. Con esto. Motora. Bajó un ching. Y después vino Adoni. Que. Fue el que se. Expandió más alto. Que ellos. ¿Me entiendes? Lamentable. Mentajón blanca. Adoni. Ahora mismo. La para. Hasta por encima de. DJ Lobo. Alex. Sexta. Y esa gente. Entonces. Su crédito. Hay que dárselo. Porque se lo ganó. Y los numeritos. Están ahí. Manito. Usted acabó con todo. El rey. El que está por ahí. Bendiciones para ti. Tú dijiste todo. Su momento. El que está. Acabando ahora mismo. Está por encima. Aunque. Alex Seixio. Tiene su. Su. Su trayectoria. Este o lo otro. Pero quien está rompiendo la liga. Es DJ Adoni. DJ Adoni. Está asegurando los bailes. En todas las discotecas que lo contratan. Es full. No podemos ser mezquinos. Ese es el que está. El que está rompiendo. Ese es el que está agotando. La gente le cayó con él. Y no hay forma. Como dijo. Juan Polanco. Cuando un artista agota. Pueden venir cien mil gente que quieren bloquearle la canción. Y como quiera se va a meter. Porque está metido como quiera. Ya no. Después que usted se metió. Ni Dios lo para. El único que puede tal vez pararlo. Que decir bueno está aquí. Pero ya óyeme. Eso es lo que hay. Que él no tenga buen éxito. Que no tenga la preparación. Que no se va a mezclar. Pero la gente le gustó. Es más malo mezclando. No importa. Pero la gente le gustó. Y eso es lo que hay. La gente le gustó. Adoni. Empezó la salsa clásica. Volumen 1. Mira para todo el que iba preguntando. Hablando. Queriendo saber algo de ti. Dile que en esta salsa. Tú le tienes la respuesta. Por si hay una pregunta en el aire. Una marca registrada. Al cual. Y el cual. Nosotros. Los periodistas. Le apoyamos. De manera. Personal. Profesional. Porque estamos. De acuerdo. Con todo lo que está pasando. Lo que está haciendo. Ahora mismo. Viene con un gran espectáculo. En el United Palace. Y. Ya está vendido. Así que. Posiblemente. Hay que hacer varios espectáculos. Eso fue nuestro chat. Y. Pueden ver. Todas las incidencias. Eso es diario. Eso es diario. Eso fue un ratito. Nada más. Y todo el mundo. Nada más. Está hablando. Es como si fuera. Que estaba. Estés regalando peso. Mi respeto. Mi consideración. A Alex Sensation. A DJ Lobo. DJ Aneury. Que son gente. Profesionales. Que han estado pegados. Siguen pegados. Pero el más pegado. Es. En este momento. DJ Adoni. Damas y caballeros. Hasta luego. Farándula Radio Show. DJ Adoni en la casa. Para todos ustedes. A través de Farándula Radio Show. Para todos ustedes.